Dani, dile a tu esposa que tú te y te vas a ir conmigo. Cuando has pensado mil veces y lo tienes desvivo, vas a buscar otro cielo, vas a formar otro cielo. ¡Un grito! Y yo sí te voy a querer, te voy a entregar mi vida. Para que se olvide de ti y de todos tus sentidos, yo voy a ser tu querer para toda esta vida. ¡Qué va! ¡Oh, let's go! ¡Oh, let's go! ¡Oh, let's go! Y yo sí te voy a querer, te voy a querer, te voy a querer. Que ya se olvide de ti y de todos tus sentidos, yo voy a ser tu querer para toda esta vida. ¡Ay, chiquito! Yo sí te voy a querer, te voy a entregar mi vida. Que ya se olvide de ti y de todos tus mentiras, yo voy a ser tu querer para toda esta vida. ¡Eso es Antonio! ¡Ay, chiquito! ¡Se vio, hermano! ¡Se vio! ¡Otra! 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 Gracias por ver el video.